Mesa principal. Asimismo también saludamos en esta mañana a la viceministra del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, Laura Cotilux. Asimismo también en esta mañana nos acompaña en mesa principal Ana Claudia, ella es directora general del Patrimonio Cultural y Natural. En esta ocasión un saludo especial, asimismo también a Mónica Orquizú, en esta oportunidad directora de los Institutos de Antropología e Historia. En esta ocasión también un saludo especial a los medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Sean bienvenidos al Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Tendremos en esta oportunidad palabras por parte de la señora ministra de Cultura y Deportes, Libi Gracioso, quien también tiene en esta oportunidad un mensaje muy importante para todos los que nos acompañan. Señora ministra, buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias. Respetables periodistas y amantes de la cultura de nuestra nación. Me presento ante ustedes no sólo como la ministra de Cultura y Deportes, sino también como una ciudadana que ha compartido con ustedes la travesía de preservar nuestro legado. Hace menos de un año, siendo aún una observadora de las decisiones gubernamentales, presencié cómo el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, nuestro querido Munae, fue despojado de su nombre en un acto que resonó en los corazones de muchos como una pérdida de nuestra esencia. Desde ese entonces, he llevado conmigo la promesa de restaurar no sólo el nombre de nuestro museo, sino también su dignidad y su lugar en nuestra sociedad. Hoy, con gran emoción y profundo respeto, iniciamos el camino que llevará a esa promesa. El Munae ha sido siempre y será un pilar de nuestra historia y un testimonio de nuestras raíces. Este museo no sólo alberga colecciones arqueológicas y etnológicas, alberga historias, alberga la verdad y testimonio de nuestros antepasados y la riqueza cultural de nuestra tierra. Hoy es un día muy especial para mí y para todos los que sentimos gran amor por este museo, para todos los que recibimos con sorpresa y con gran tristeza los cambios efectuados a esta maravillosa institución y a sus colecciones, y entre esos cambios, el de su nombre. El 27 de septiembre del año pasado, el Museo Nacional de Arqueología y Etnología pasó a llamarse Museo Nacional de Arte Maya, Arqueología y Etnología mediante acuerdo ministerial 1009-2023, publicado en el diario oficial, indicando a las autoridades de ese entonces que dicho cambio ya había sido solicitado por la misma administración de la institución desde el 30 de junio de 2023. Y cito. Exponiendo que se debe tomar en consideración el legado de los pueblos originarios que habitaron el territorio actual de Guatemala y ante los procesos de restauración, conservación y mejoramiento tanto del edificio, sus bodegas, la museografía y museología, exaltando los logros de los pueblos mayas, quienes como parte de su legado perfeccionaron el arte en la talla de monumentos, elaboración de cerámica, objetos de lítica y otros materiales, siendo pertinente hacer una revaloración del legado patrimonial que el museo resguarda. Y si bien es cierto, los pueblos mayas merecen ser exaltados, también lo es que otros pueblos no mayas también son parte esencial de nuestras raíces. No podemos excluir a lo no maya, ni a las piezas y monumentos de la cultura Kotsumalhuapa, Olmeca, Teotihuacana, Ulúa y Salúa, como tampoco a las culturas xinca y garífona en la sección etnográfica. Esto sólo demuestra lo excluyente y divisorio de ese nombre, y creo que los guatemaltecos y guatemaltecas ya estamos cansados de que nos dividan. Hoy, mediante el Acuerdo Ministerial Número 796-2024, se deroga el Acuerdo Ministerial Número 1009-2023, que regulaba el cambio de nombre del museo, y se le restituye su nombre al de Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Este es sólo el primer paso. Poco a poco se irán haciendo modificaciones, se corregirán errores, se revisarán y evaluarán las intervenciones efectuadas a las piezas de su colección. Este es un acto lleno de mucho significado. Es un llamado al hermanamiento y a la unión, pero no tiene un afán mediático. Para los que hemos dedicado nuestras vidas a preservar el legado cultural de nuestra amada Guatemala, es un acto de justicia cultural. Es un compromiso con las generaciones presentes y futuras de que su herencia será honrada, protegida y celebrada. Como ministra, me comprometo a seguir trabajando incansablemente para promover, enriquecer y proteger nuestro patrimonio cultural. Es muy importante para el Ministerio de Cultura y Deportes poner en valor nuestra cultura, impulsar las artes, promover el deporte recreativo y velar por la salvaguarda y protección de nuestro patrimonio. Gracias por acompañarme el día de hoy y por estar aquí. Lo importante es informar que ya se firmó el acuerdo ministerial número 796-2024, el cual ya fue entregado al diario oficial y será publicado el lunes. Y será a partir de entonces que oficialmente este maravilloso museo se llamará de nuevo Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Que este acontecimiento sirva como un recordatorio de que nuestras culturas son un tesoro vivo y que juntos como nación tenemos el poder y la responsabilidad de preservarlo para las generaciones que vendrán y por siempre. Muchas gracias. Este es solo el nombre por lo pronto. La verdad es que es de las cosas que hubiera querido hacer desde un principio y lo estuvimos retrasando porque queríamos entrar ya con un proyecto para transformar todo lo que hay que cambiar, pero por razones de presupuesto no será posible hacer todo lo que queremos este año. Sin embargo, era importante rescatar su nombre. Y sí se han hecho cosas, se han hecho pequeños cambios desde que se abrió el museo, el equipo de las personas que trabajan aquí, conscientes de muchas cosas que había que mejorar, lo han estado haciendo poco a poco, retiraron piezas que no deberían ser parte de la museografía, cambiaron algunas cédulas, han hecho y haciendo pequeños cambios poco a poco que continuarán porque posteriormente están invitados a un recorrido. Hay muchos detalles de museografía que pueden ser mejorados, el tamaño de las letras, la posición donde están las cédulas, ciertas cosas que con criterios museográficos contemporáneos se pueden mejorar y esa es nuestra idea. Una vez devuelto el nombre al museo, ya poco a poco vamos a irlo cambiando para que sea el museo que todos queremos y todos esperamos. ¿Una acción legal que se vaya a emprender? Mire, tanto como acciones legales, pues en ese respecto, yo creo que es una falta de criterio. Es decir, la verdad, efectivamente esto debería haberse puesto en manos de expertos, o sea, tener un guión bien diseñado, una museografía acorde. Pero bueno, no se dieron así las cosas. Entonces, lo que ya sucedió, ya sucedió. No se puede dar marcha atrás y como usted dice, es responsabilidad de las autoridades. Los que estamos en esta mesa ahora somos las autoridades de patrimonio y precisamente por eso lo estamos tomando en nuestras manos, porque consideramos que hay muchas cosas que mejorar. Sobre todo, también queremos hacer una evaluación y una revisión de la intervención a las colecciones, porque también es algo que nos preocupa mucho. Pero teníamos que empezar paso por paso. Entonces, hoy, como digo, es el inicio de una promesa que todos tenemos y es de veras poner en valor nuestro patrimonio, mejorarlo, protegerlo, rescatarlo, amarlo. No se puede amar lo que no se conoce y no se puede proteger lo que no se ama. Y creo que este museo es conocido por todo el mundo, es querido por todos nosotros y por la mayoría de gente y por ende es nuestra responsabilidad protegerlo y tenerlo en las mejores condiciones. Solo les pedimos algo de tiempo. Poco a poco se irán transformando las cosas y ya cuando consideremos que el proceso está terminado, entonces ya se los presentaremos como queremos, con la nueva visión, con un guión, realmente que la persona que visite el museo se vaya con la idea de los pueblos indígenas de Guatemala. No porque no sean obras de arte, eso sí lo quiero resaltar. No estoy diciendo que nuestras piezas no sean obras de arte, pero el arte no puede solo estar basado en la estética o en consideraciones estéticas. Las colecciones arqueológicas son mucho más. Y quiero, por favor, que siempre tengan en mente, cuando hablamos de arte en lo prehispánico, no debemos usar el término decoración. El arte antiguo no decora, tiene significación. Es un arte más cognitivo que estético. Y ese es el sentido que queremos devolverle a las colecciones. Colecciones que nos transmiten significado, simbolismo, que nos hablan de las manos que los hicieron y estas manos pertenecen a individuos y estos individuos formaban parte de las sociedades que ya no están presentes, pero que nos hablan a través de sus objetos. Esa es la idea y el sentido que queremos dar con un guión. No que estén piezas mezcladas de culturas y temporales diferentes que no le dicen nada a nadie, que están puestas porque se ven bonitas. No. Este es el mejor museo del país en colecciones arqueológicas. Y por ende, tenemos realmente que proporcionar al visitante cuando entre, que salga con la idea de ver lo que era la Guatemala precolumbina y también lo que es la Guatemala etnográfica de hoy, que se lleve conceptos, ideas y muchas cosas nuevas no solo en su cabeza, sino también en sus corazones. Ese es el sentido que queremos devolverle. Gracias. 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 Gracias.